FM Global Radio presenta Tribu Urbana vs. Estudio Bar Dos de los programas de electrónica de mayor trascendencia en la ciudad Tribu Urbana vs. Estudio Bar Tribu Urbana vs. Estudio Bar Sábado 10 de septiembre Balearic, parte 2 El sonido electrónico de Ibiza en Faustino Hernán Castro, Ariel Güell y Gastón Perl Tribu Urbana vs. Estudio Bar Balearic, parte 2 Sábado 10 de septiembre Balearic, parte 2 El sonido electrónico de Ibiza en Faustino Sarmiento 1234 Tribu Urbana vs. Estudio Bar